La Cosa Política La Cosa Política Pero se chocó contra la opinión del propio Petro No, 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 la historia no se predetermina Y en este momento no estoy interesado en eso Esto de las campañas políticas en las que los directos afectados Es decir, los candidatos son los últimos en enterarse Se está volviendo pan de cada día Fue también el caso del ministro de Vivienda, Germán Vargas Con esta polémica valla Que apareció en el municipio de La Estrella, en Antioquia Los intrépidos y desconocidos promotores escribieron, abro comillas En La Estrella se siente Vargas Lleras, presidente, cierro comillas Si son unas personas amigas les ruego el favor Que hoy mismo las desmonte Y si como me temo son contradictores Quiero pedirle al Consejo Nacional Electoral que ordene De inmediato el desmonte de las mismas Con amigos así, ministro, para qué enemigos, ¿ah? En la cosa política seguimos con los ojos puestos en las elecciones para la gobernación de Casanare Que serán el próximo 16 de junio Hablamos con la registraduría y nos contó que tiene un compromiso con ese departamento Las autoridades saben que está en juego una región con regalías muy tentadoras para los políticos Como medida de prevención Trasladará a todos los registradores del departamento Incluso a los mismos delegados Viene mi dato de cierre Se refiere hoy a un relevo inminente El que se daría en el gabinete del presidente Santos Nos contaron que habría cambios en por lo menos cinco carteras En el Congreso se han escuchado voces que piden nuevas caras Un nombre que suena para reemplazar al ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo es Francisco Estupiñán Actual gerente del Banco Agrario Más noticias RCN de hoy Juan Eduardo Y escuchen el noticiero de la FM todos los días En los 94.9 en Bogotá 94.9 en Bogotá Y que nos esperen En Cartagena La FM se toma a las principales ciudades del país Y allí estaremos transmitiendo en Cartagena el próximo viernes